Hola amigos, Google Doodle de hoy celebra el 107 cumpleaños de Nicanor Parra. Nicanor Parra fue un poeta, matemático, físico chileno y fundador del movimiento literario conocido como Antipoesía. Dijo que enseñó física para ganarse la vida y escribió poesía para mantenerse con vida. El Doodle de hoy celebra el 107 cumpleaños de Parra y su legado como uno de los poetas latinoamericanos más importantes de la historia contemporánea. En 1914 nació Nicanor II Parra Sandoval el 5 de septiembre en San Fabián de Alico, Chile. Publicó su primera colección de poesía como estudiante de licenciatura en matemáticas. Física y educación en 1937, aunque pasó a enseñar como profesor de física teórica en la Universidad de Chile en 1952, cargo que ocupó durante cerca de 40 años. Parra es más conocido hoy no por su carrera científica sino por su poesía. Su colección más famosa, Poemas y Antipoemas, Poemas y Antipoemas, fue publicada en 1954. Parra acuñó su obra, Antipoesía, porque se rebelaba contra la formalidad y los temas intelectuales de la poesía tradicional. El antipoeta quería que la poesía fuera accesible y relevante para todos. A lo largo de una carrera pionera condecorada por algunos de los más altos honores de la literatura en español, Parra publicó decenas de colecciones de poesía. Desde entonces, este cuerpo de trabajo ha sido traducido extensamente para lectores internacionales. Su prestigio mundial se extendió a la comunidad científica como uno de los principales expertos en física newtoniana y muchos de sus alumnos todavía son físicos en activo en la actualidad. ¡Feliz cumpleaños, Nicanor Parra! Gracias por ver este vídeo, por favor haga clic en me gusta y suscríbase a mi canal.